Hoy, en el Día Mundial del SIDA, con el lema que lideren las comunidades, debemos reconocer el papel fundamental que desempeñan las comunidades en su compromiso y liderazgo para acelerar la respuesta al VIH. Há más de 40 años, desde que se identificaron los primeros casos de SIDA en el mundo, celebramos los avances logrados en la medicina y la salud pública que nos permiten tener un diagnóstico rápido y un tratamiento eficaz que puede iniciarse al mismo día. Este tratamiento es vital para la supresión de la replicación viral y la reducción del virus a niveles indetectables en sangre, lo cual resulta en la imposibilidad de transmisión a otras personas. Esta intervención es una de las numerosas estrategias efectivas de prevención combinada del VIH en las cuales el liderazgo de las comunidades juega una parte importante. Algunos antirretrovirales se pueden utilizar también para prevenir las nuevas infecciones por VIH en personas con mayor riesgo de adquisición. Esto es lo que conocemos como profilaxis previa a la exposición o PrEP, que usada en la forma indicada brinda un 99% de protección. A través del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud, la PrEP está disponible para los países de las Américas a precios asequibles. Hemos visto un gran esfuerzo en la región de las Américas para avanzar en la implementación de la PrEP, lo cual se refleja en un aumento en el número de países con políticas de salud pública sobre la PrEP y su mayor disponibilidad de tratamiento. Sin embargo, es importante aumentar el número de personas que la reciben. La difusión de la información a las comunidades puede apoyar el aumento de la demanda y facilitar la conexión de las personas a los servicios de salud, especialmente las que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Además, impulsar los modelos de dispensación centrada en las personas, como por ejemplo la dispensación de la PrEP por centros comunitarios. Como parte del esfuerzo de promover este liderazgo en las comunidades, la OPS, el ONU-SIDA, los ministerios de salud y las comunidades han trabajado en la iniciativa Soy Clave. Esta iniciativa ha permitido construir alianzas que apoyen respuestas aceleradas e impulsan los modelos de servicios centrados en las personas. Hoy, en el Día Mundial del SIDA, renovemos nuestro compromiso y apoyo a las comunidades para que lideren mientras trabajamos juntos en eliminar el SIDA en la región de las Américas. Gracias por ver el video.